Que siendo paso a paso, como debes ser con el cariño de todos y todo su tiempo para aprender. Que siendo paso a paso, como debes ser con el cariño de todos y todo su tiempo para aprender. Que siendo paso a paso, como debes ser con el cariño de todos y todo su tiempo para aprender. Que siendo paso a paso, como debes ser con el cariño de todos y todo su tiempo para aprender. Que siendo paso a paso, como debes ser con el cariño de todos y todo su tiempo para aprender. ¡Suscríbete al canal!